Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo Estamos en Novosibirsk, la nueva Siberia Acabamos de llegar recién al aeropuerto y así Nos tomamos el 112 para ir al centro de la ciudad Miren qué hermosura de colectivo Me vas a acordar mucho cuando estuve en Virovicham Que era así el colectivo, al estilo bien soviético 37 rublos el pasaje, medio centavo de dólar Un poquito más de medio centavo Estoy acá haciendo una escala de 17 horas Así que dije, vamos a salir al aeropuerto Vamos a recorrer esta ciudad siberiana Tenemos tiempo para rato, creo que en un día la recorremos todas Son las 9 de la mañana y todavía observen No están ni empezando a amanecer Como que ese reflejo naranja me imagino que será el sol Espero Los rusos son recultos, viven leyendo en todas partes Acá en el colectivo, en el subte, en todos lados Los ves leyendo libros de papel, nada de e-book Nada, libro, libro, libro Vamos a caminar un poco, blogging así Caminando por la calle, medio Perdiéndonos en sus recovecos Novo Sibirs quiere decir Nueva Siberia Y fue una ciudad que se fundó a raíz de la construcción del tren transsiberiano En 1893 Y ahí se ven las chimeneas humedantes Que es una postal típica de esta ciudad Que es básicamente industrial Y de hecho es la tercer ciudad más grande de Rusia En cantidad de población Moscú, San Petersburgo, Novo Sibirs 1.800.000 personas viven acá Pero si sumamos todo el área metropolitana Son 3 millones Creo que me bajé mal Pero no importa Ahora lo compensamos tomándonos el pre-metro Pre-metro Bueno, Boroblocks Es siempre el lugar no burbido Empe Se ve bien bonito la ciudad, eh Me bajé acá para tomarme el subto Vamos a tomar otro transporte Pero antes vamos a ir a desayunar algo Que tengo el estómago vacío Y este cuerpo necesita un café ¿Qué onda el nombre de este café? Pintamos toda la casa ¿Qué es eso? Choco caliente Media luna Vegana Almendra 400 rubros Desayuno ideal Miren que hermoso lugar Ahora voy a sacar la compu un rato Me voy a poner a editar videos atrasados Y después sigo mostrando un poco la ciudad Las estaciones de subte son iguales en toda Rusia Acá no ha pasado el tiempo Podemos decir tranquilamente que estamos en la época de la URSS Y me lo van a creer El coche igual a los de Moscú Dos iguales son Nos acabamos de bajar en la estación Plosjet Lenin Que precisamente la estación de la Plaza Lenin Esto es muy recontra soviet Noten como el subte tiene doble puerta de vidrio Como para evitar el frío Ahí lo tenemos al mismísimo Lenin El padre de la revolución soviética El líder fundamental de esta patria Que en 1917 derrocó al zarismo Y conformó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Y a su derecha tenemos el emblema De el trabajador obrero Con la pala en la mano Y al lado el campesinado Representado por una mujer Y en su mano una espiga de trigo Y a su izquierda están los guerreros revolucionarios Y atrás de todo eso nada más socialista Que el arbolito de navidad Y atrás del arbolito de navidad Que está atrás del monumento de Lenin Nos vamos a encontrar con la filarmónica Que se jactan de que son la mejor del país Incluso mejor que la de Moscú Incluso mejor que la de San Petersburgo No sé qué es lo que hace Que una filarmónica sea mejor que la otra No hay un mundial de filarmónica Le ganamos a Francia Somos campeones No sé, compiten por un jurado No, no entiendo No entiendo que las hace mejor Pero bueno Acá se jactan de ser la mejor del país Vamos a dejar los que se crean Que son la mejor del país Son la mejor del país Y algo típico de toda esta zona siberiana Tanto en la parte rusa Como también sucede en la parte china Esculturas de hielo Incluso está la escultura de hielo Que da la bienvenida a este nuevo año El 2023 Que les digo es un laburo armarlas Y no me quiero imaginar lo que debe ser Cuando termina el invierno Y boom Se caen todas Y esta ciudad después de la revolución soviética Cambió su nombre Antes se llamaba Novo Nicolai Que era el nuevo Nicolás Referencia al zar ruso Que fue el que mandó a construir el tren transiberiano Y que por consecuencia de ello Se fundó esta ciudad Y cuando fue la revolución Derrocaron al zar Y dijeron No, esto no se va a llamar Novo Nicolai Se va a llamar La nueva Siberia Y así es el nombre que tenemos hasta el día de hoy Este edificio gigante color verde chillón Es donde nació esta ciudad La Matrix La estación de trenes por donde pasa el mismísimo transiberiano De hecho esto sería como la entrada Siberia Para que tenga una referencia Acá estamos a unos 3100 kilómetros de Moscú Y a unos 6100 kilómetros de Vladivostok Que es el otro extremo del transiberiano Sería una tercera parte del tren desde Moscú para acá Ahí podemos ver la temperatura de 5 graditos bajo cero Clima veraniego para estos lados, eh Miren esto Acá está parado el mismísimo tren transiberiano Justo lo agarramos en la estación de Novosibirsk Este es el que viene de Vladivostok y va para Moscú El que nos vamos a tomar ahí en unos días Miren la cantidad de plataformas que hay Es impresionante Es una de las estaciones más importantes del transiberiano Y de todos los ramales de la zona Aquella mancha blanca que vemos atrás a lo lejos Es el río Obi, que es el río que cruza la ciudad Pero que está totalmente congelado en estos momentos Esta es la calle Lenina, que es la peatonal Como digamos, la principal calle comercial de la ciudad Y ahí están los municipales juntando la nieve Como para que sea más transitable Lo que sí, no veo mucha gente caminando por acá Está como muy tranquila Son las 2 y media de la tarde, no sé ¿Terminan siesta acaso? Y acá ya desde el mismísimo aeropuerto A punto de sumergirnos en la Siberia profunda Me voy a despedir de este capítulo de Un Topo por el Mundo Espero que les haya gustado este día de paseo por Novosibirsk Y nos vemos la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.